Vale chicos, aquí estamos. Os voy a explicar todo paso a paso cómo instalar el mod de Resident Evil 7, el fix, las texturas en 4K y además los botones para que aparezcan en los menús correspondientes a lo que viene a ser el propio mando. Así que vamos a ello. Primeramente deberíamos tener el juego en Steam, por lo tanto accedemos aquí al juego y lo tendríamos aquí. Como podéis ver, yo ya la tengo instalada. Una cosa importante que debéis saber es que hay una versión con RTX y otra sin el RTX. La versión con RTX se instala sola y no tenéis que hacer nada. Y aquí está la versión sin RTX. En este caso vamos a usar la versión con RTX porque al instalar el tema de las texturas y demás vamos a necesitar esa versión. Así que en ese caso no tenéis que tocar nada. Una vez ya sabéis lo del tema del RTX, nos tenemos que ir a la web de Preidog donde tiene el último parche de Resident Evil 7. Y aquí os contaba lo del RTX. Es que hay una versión por si instalas la de sin RTX, que sería esta. Pero al meter nuestro parche de texturas 4K se nos va a pasar a RTX. Por lo tanto debemos descargar este parche. Este parche le daremos clic, se descargará y una vez descargado se nos abrirá en un WinRank. Aquí lo tenéis. Estos son todos los archivos del mod. Abriremos la carpeta de Resident Evil, que la abrimos así muy fácil para no tener que buscarla. Vamos a archivos locales, explorar y automáticamente nos abre la carpeta donde está instalado el Resident Evil 7. ¿Qué haremos con esto? Lo copiamos todo a la propia carpeta. Arrastramos, si os pone el tema de reemplazar, lo reemplazamos y listo. Ahora, un tema importante. Tanto para la gente que tiene Oculus o Meta, como para la gente que tiene, en este caso, Pico 4. Porque ahora Pico es compatible con OpenXR. Se supone que con este método mejoraremos bastante el rendimiento. ¿Cómo lo haremos? Pues como nos pone aquí, debemos borrar el OpenVR. Que sería esto. OpenVR barra baja API. Esto lo eliminaríamos. ¿Qué es lo que pasa si eliminamos esto? Que el juego no nos arranca a través de la plataforma Steam, ¿ok? Yo os voy a enseñar cómo arrancaría el juego al final del tutorial. Os debe arrancar directamente sin abrirse el Steam VR. Esto lo eliminamos y así mejoraríamos el rendimiento. Si no lo eliminamos, no se arranca por Steam. Una vez hecho eso, vamos a instalar un Fix para arreglar las sombras. Y es que las sombras de fábrica hacen bastantes extraños. Y con este pequeño Fix lo arreglaremos y se verá, incluso la parte principal, que es la que más fea se ve, se verá muy, muy bien. Dentro de los límites posibles, claro. En este caso, esta carpeta llamada Shadow Fix, os la voy a poner para descargar abajo en un enlace. Esta carpeta deberemos meterla en el propio archivo de Resident Evil, ¿vale? Este es la raíz del juego. Entraríamos en Refrain Wars y nos meteríamos en la carpeta Autorun. Aquí es donde tendríamos que copiar el Shadow Fix. Lo reemplazamos en este caso porque ya lo tenía, pero en teoría no debería haber ningún archivo ahí. Una vez dentro, ya hemos activado el tema de las sombras y ya debería estar arreglado. Vale, ahora lo que os he comentado para que los botones coincidan con los que aparecen en nuestro mando. Deberíamos descargar primero el Fluffy Manager para que nos lo instale automático, que es un Mod Manager. Estos serían los archivos. Yo en mi caso, lo que hice fue meter todos los archivos en esta carpeta y aquí los tengo. Abrimos el Mod Manager y esto es. Yo aquí, como podéis ver, los tengo activos. Simplemente lo que tenemos que hacer ahora, una vez hemos descargado el Mod Manager, es descargarnos esto de aquí. Manual Download, Slow Download, si no tenemos cuenta. Una vez nos hemos descargado lo de los botones, simplemente tendríamos que abrir el Mod Manager. Probablemente tengamos que elegir el juego antes. Aquí en Choose Game tendríamos que elegir Resident Evil 7. Una vez el juego ya está elegido, simplemente con arrastrar esta carpeta del Mod, aquí ya con hacer esto, la activaríamos. Y ya dentro del juego aparece como instalada. Lo siguiente que os voy a enseñar es el tema de las texturas, que también lo podemos meter directamente en el Fluffy Mod Manager o lo podemos hacer manual. Es muy sencillo, es más sencillo que esto, entonces no es necesario usar el Mod Manager, pero bueno, os lo voy a enseñar. Deberemos acceder a esta página, que también os voy a dejar abajo. Y como podéis ver, hay diferentes opciones. Tenemos 4K UPScaled, tenemos dos archivos, son bastante pesados, de 10 y 13 GB. Y luego tenemos tres archivos, un poquito menos pesados, de 2, 3 y 2 GB. Esto depende del ordenador que tengamos, cogeremos una u otra versión. Al usar VR es más recomendable usar esta, este paquete de 3, porque puede que tengamos algún inconveniente en cuanto a rendimiento. Si tenemos un pepino ordenador con una 3090, 3080 y crees que tiene fuerza, utiliza este. Pero como digo, puedes a lo mejor tener algún tirón. Así que en general se recomienda esta. Si quieres intentar tener la mejor versión, descárgate esta de 10 y 13 GB. Va a tardar un rato, porque si no tienes cuenta Premium, pues va a tardar un rato. Pero bueno, tú lo dejas descargando y sin problema, ya cuando se descarga, pues lo instalamos. Una vez lo hemos descargado, os voy a enseñar con la versión Lite, pero la versión Tocha ya la tengo yo en el juego metida. Os voy a enseñar cómo se pone esta, es muy sencillo. Estos tres WinRAR, en los que tenemos los diferentes archivos, son 1, 2 y 3 archivos, deberemos meterlo en la raíz principal del juego, que ya os he enseñado cómo se accede a ella. Y vamos a propiedades, archivos locales, explorar y ya nos abre otra vez esto de nuevo. Y aquí tendríamos que meterlo en la propia raíz principal del juego, meteríamos el RedChunk 003, RedChunk 002 y RedChunk 001. Con la otra versión pesada, se haría exactamente igual. Lo copiamos, todo lo que haya dentro de los archivos lo copiamos aquí a la raíz principal. Ya tendríamos todas las texturas modificadas. Esto también es importante, ya que son los controles del juego, que botones tendríamos que pulsar para hacer las diferentes acciones. En el caso de usar el mod sin Steam, tendríamos que hacer caso a lo que viene en color amarillo, que es lo que serían los controles principales del propio juego. Ahora simplemente, y con las gafas encendidas, iniciaríamos el juego. Vale, una vez se nos abre el juego, aquí podremos modificar diferentes cosas para mejorar un poquito la jugabilidad. El ratón no coincide exactamente con el sitio en el que estamos pulsando, así que tenemos que guiarnos por ese brillito que se mueve. Aquí en VR podremos modificar diferentes cosas, pero en principio aquí no deberíamos tocar nada. Si el ratón se nos va, debemos pulsar la tecla Windows en el teclado para que nos vuelva a aparecer el puntero. Y una vez nos ha vuelto a aparecer, podemos volver a mover las diferentes opciones. Así que enganchamos la ventana y una vez enganchada la ventana podemos volver a mover. Lo que nos importa a nosotros estaría en Re8VR, que aquí esconderíamos, si queremos, la parte baja del cuerpo, lo que viene a ser el pecho y las piernas, así solo veríamos lo que viene a ser las manos. Las manos y el antebrazo, porque a veces como que molesta un poco ver la parte del cuerpo inferior. Y sería lo único que tendríamos que tocar como mucho realmente. Tenemos más cosas para tocar, pero importante, importante es eso. Si tenéis algo más que queréis tocar, podéis indagar vosotros mismos. Pero por mi parte, lo que os digo, lo más importante es eso. Así que una vez modificado eso, vamos al juego y a las opciones. Y os enseño qué opciones tengo puestas y qué recomiendo y qué no recomiendo. Hay cosas que aunque las toques, te va a dar igual porque están bloqueadas para que en VR no te falle. Vamos a ello. La resolución y hercios no deberían importar, más allá de la proyección que se ve en el monitor. No sería de gran importancia. Como he dicho antes, hay cosas que se ponen automáticas, aunque aquí en el menú aparezcan diferentes. Pero bueno, yo os las comento para que las pongáis así por si acaso. La tasa de imágenes tiene que ir en variable. La sincronización vertical tiene que ir en no. Método de renderizado normal. Escalar resolución 1. La Fidelity Resolution se supone que es para mejorar el rendimiento. Si el juego tiene mal rendimiento, haría como una escala de las imágenes para que el ordenador rindiese mejor. Yo esto lo tengo apagado porque si lo enciendes visualmente se ve peor. Nitidez de texturas. Esto como el ordenador te permita, ¿vale? Yo esto lo tengo en muy alta. Vale, el Anti-Aleasing, si usas cualquiera de las diferentes opciones que tenga TAA, se desactiva. Tendrías que usar cualquier otra para que ese Anti-Aleasing funcionase. Esto ya lo vais probando vosotros mismos y veis el rendimiento y la calidad visual que de verdad os merezca la pena. Yo lo tenía en TAA, pero realmente no sé hasta qué punto es mejor o no. Así que en ese caso os lo dejo a elección. Motion Blur, obligatorio o no. Profundidad de campo, también lo pondría en apagado. La calidad de las sombras, esto ya depende de vuestro ordenador. Yo lo tengo ahora mismo muy alto. El tema de las sombras dinámicas y caché de sombras ya sería también por el tema del ordenador. Y aquí digamos que tendríais que probar vosotros. En realidad las sombras dinámicas las desactivaría y el caché de sombras lo podéis dejar activo o desactivado. No creo que tenga un impacto muy fuerte en lo que veáis. Oclusión ambiental, esto apagado. Bloom, apagado. Destelos de lente, apagado. Calidad de luz volumétrica, apagadlo porque creo que sí que tendrá un impacto fuerte. Si lo tenéis lo más alto posible. Así que bueno, apagadlo, dejadlo en bajo. Reflejos, yo lo tengo desactivado porque los reflejos crean una capa que hace que en VR no se vea del todo bien. Así que reflejos desactivados. Scattering, también desactivado porque me parece que es algo que resta rendimiento y no es necesario en VR. Aversión cromática, apagado. Y el espacio de color lo dejamos así porque si no se ve muy oscuro. Y esto es todo lo que tendríamos que tocar en cuanto a los gráficos. No tendríais que tocar nada más. Ahora os voy a enseñar ciertas acciones para que sepáis los controles dentro del juego. Aunque os dejé el mapa más atrás que lo podéis pausar si queréis leeros tranquilamente lo que pone en cada caso. O os pondré abajo un enlace del propio mapa de controles. Así que os voy a enseñar exactamente los controles jugablemente. Vale, aquí estamos. El juego se ve, la verdad es que bastante espectacular. El Resident Evil 7 se ve muy bien. El 8 en PC... Tengo un vídeo en el canal que lo podéis ver. El 8 en PC no se ve tan, 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 tan bonito. Vale, os voy a explicar diferentes controles. Por ejemplo, si echamos las manos a la cara... ¿Estáis viendo las sombras como se ven? Se ve espectacular. Si echamos las manos a la cara nos cubriríamos. Ahora mismo en la parte en la que estamos del juego no tenemos ningún arma. Pero en el botón Y abrimos el menú. Con el botón B lo podríamos mover al sitio que queramos. Por ejemplo, lo ponemos aquí para que la parte de abajo y el resto para la parte izquierda. Cerraríamos. Para abrir el inventario en movimiento pulsaríamos los dos gatillos de la mano izquierda. Y moveríamos el stick hacia el lugar que queremos usar. Por ejemplo, izquierda o derecha. Lo que pasa es que, claro, esto al no ser armas ni ser nada no podemos elegirlo. Pero pulsaríamos los dos gatillos de la izquierda. Y en la dirección que queramos el stick. Y se nos pondría el arma en la mano. Para abrir el mapa del juego pulsaríamos el gatillo grande. Echaríamos la mano al hombro y pulsaríamos el Y. Y se nos abriría aquí el propio mapa. Si pulsamos el gatillo grande y pulsamos el stick podremos movernos por la planta. Para ver las diferentes plantas que hay en el mapa. Luego, ahora mismo no tenemos curación. Pero echándonos la mano derecha al hombro. Podríamos cogerla. Presionando el gatillo. Y presionando el mismo gatillo nos echaríamos la medicina en la mano. Y así nos podríamos curar. Y más o menos, creo que esos serían los controles básicos. Teníamos también a la B, por ejemplo, para recargar cuando tenemos una pistola. Pero bueno, eso ya lo vais viendo vosotros en el juego y en la imagen que os digo que os pone todos los controles. Y nada, espero que os haya gustado. Es un vídeo tutorial 100%. Esta vez no hay nada de gameplay. Ya lo sufrí en su momento. Aquí solo era para que sepáis instalar el mod con estos parches que han sacado para arreglar el tema de las sombras. Y la mejora de las texturas. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya servido de algo. Y nos vemos. Suscripción, like, como siempre digo. Y hasta luego.